El acelerado incremento de casos de coronavirus, la provincia de la convención en Cusco y tras la sugerencia del comando COVID a partir del 22 de julio, esta provincia retomará una cuarentena estricta. Los casos de muerte están incrementándose día a día y desde la semana pasada el comando COVID ha estado exigiendo de que se haga esta cuarentena. El pueblo convenciano ha colaborado para hacer posible su planta de oxígeno y la intención de la cuarentena es fortalecer el sistema sanitario para que no desborden los casos y no colase nuestro sistema acá en la ciudad. Según el doctor Víctor del Carpio, se temía que la convención llegue a una cuarta fase y por ello fue necesario nuevamente retomar esta medida, que debe ser acatada por todas las personas. medida que ha sido respaldada por el alcalde de la provincia, Hernándela Torres Dueñas. Ya se ha determinado hacer una cuarentena absoluta, estricta, en la ciudad de Quillabamba y en algunos capitales distritales que están focalizados. Entonces esto, bueno, el comando regional ya aprueba que sea desde el día 22 de julio al 31 de julio. Lo más urgente posible. Sí, lo más urgente, durante 10 días. Esta sería la primera zona del país en la que se da marcha atrás en cuanto a la flexibilización de medidas de confinamiento, luego que el gobierno dispusiera el fin de la cuarentena en gran parte del Perú. Solo hoy se han registrado 2.586 casos positivos de coronavirus y 35 personas han fallecido. Por otro lado, se conoció que el gobernador del Cusco, Jean-Paul Benavente, dio positivo para COVID-19 y deberá cumplir aislamiento domiciliario. Benavente se convierte así en la séptima autoridad regional contagiada con el nuevo coronavirus.